con quince alcanzando veintiocho por la tarde. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía amaneciendo con diecisiete y dieciocho las máximas de veintinueve y treinta pronóstico de lluvia miércoles y jueves así que ya estás prevenido. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta Jalisco que al momento tiene una temperatura de veinticinco grados más tarde se eleva a los treinta y tres. Lluvia ligera durante la tarde y noche mientras que la temperatura por la noche de veintinueve grados. Los próximos tres días en este bello puerto temperaturas mínimas de veinticinco veintiséis las máximas de treinta y dos y treinta y tres. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.